Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, voy a curarte amarte Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando besas de mis ojos Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, voy a curarte amarte Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando besas de mis ojos Te dio de amor, te di todo mi cariño En cambio tú me pagaste con traición Se me creer, el de amar hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? De ti mi amor, te di todo mi cariño Gracias Mariflor, sabes que te quiero mucho Gracias Mariflor, sabes que te quiero mucho Gracias Mariflor, también te quiero mucho Y todos cantan conmigo Salud Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando besas de amarte Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando besas de amarte ¿Cómo dice el público? Te dio de amor, te di todo mi cariño En cambio tú me pagaste con traición Y todos cantan con traición De ti mi amor, te di todo mi cariño En cambio tú me pagaste con traición Y de ti mi amor, te di todo mi cariño En cambio tú me pagaste con traición Y de ti mi amor, te di todo mi cariño Y la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están desastros? Milham, salud Josmel, salud, salud Milham, salud Rosy, salud, salud Todos hechos de su nombre y a nuestro amor Apagó a través del rinco De los ingresos de su nombre Juegos de amor Con sucia más que ronja Todos hechos de su nombre y a nuestro amor Apagó a través del rinco Y ya no sé qué te voy Juegos de amor Con sucia más que ronja Jorjito Campos Santerón Salud, Jorjito, salud Tenemos derecho Max Cornován Gracias por los aplausos Y con los aplausos vamos a invitar a la orquesta